Es el día del Señor Y a tu puerta una enramada con clave linas de amor Que no la ha enramado don Carlos ni tampoco en la brada uva Que la ha enramado tu amante con su fuerza y su valor Cuando te tuve en mis brazos no sabía adorar en ellos Que si te tuviera hora prenda de mi corazón Con este ramo florido que te he puesto en tu ventana Va el cariño que te tengo desde que te vi serra Que no la ha enramado don Carlos ni tampoco en la brada uva Que la ha enramado tu amante con su fuerza y su valor Cuando te tuve en mis brazos no sabía adorar en ellos Que si te tuviera hora prenda de mi corazón Que no la ha enramado don Carlos ni tampoco en la brada uva Gracias. 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 Lo que es importante de Segovia ya grabó en un disco Y vamos a seguir con más cantares grabados por Agapito Y para este vamos a tirar de lo que la gente tenía en casa A la hora de hacer música Pues que era con unas cucharas Se hacía música con lo que tenían en casa Y vamos a hacer unos cantares que se llaman Ahora voy a cantar yo Y luego un Padre Nuestro del Amor Luego os explico que es eso del Padre Nuestro del Amor ¿Qué dice? Y ahora voy a cantar yo Y una tonavilla nueva Y ahora voy a cantar yo Y una tonavilla nueva Que cuando nació mi madre Y ahora cantaba mi abuela Y aunque me des veinte duros No voy contigo al final Porque tienes apañones Y me los puedes pegar Y me los puedes pegar Y me los puedes pegar Aunque me des veinte duros No voy contigo al final Y una vez que tuve novia Y se lo dije a mi abuela Y una vez que tuve novia Y se lo dije a mi abuela Que estaba comiendo sopas Y me tiró la cazuela Y aunque me des veinte duros Y aunque me des veinte duros No voy contigo al final No bebas agua de charca Bebe la de la laguna Aunque eres hija de pobre No te cambio por ninguna Padre nuestro que estás en los cielos Mira a mi morena que mata de pelo Santificado sea tu nombre Que bien se lo riza Que bien se lo pone Y eres una resalada Que cuando vas al mercado Todo te cuesta dinero Y dices que te lo han dado Padre nuestro que estás en los cielos Mira a mi morena que mata de pelo Santificado sea tu nombre Que bien se lo riza Que bien se lo pone Vénganos en tu reino Hágase tu voluntad Vénganos en tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Mira a mi morena que mata de pelo Así en la tierra como en el cielo Mira a mi morena que mata de pelo Un aplauso para estas chicas, por favor Y el romance segoviano está inconcluso No tiene final Pero el de García Lorca sí tiene final Lo digo porque si os quedáis con ganas de saber el final Podéis escucharlo luego En el romance de los peregrinos de Lorca Dice así Para Roma caminando Tú le llevas el mozuelo Y la peregrinita Dice así Pero Le ha preguntado el papá ¿Cómo se llaman? Él ha dicho que Pedro Y ella que Juana Le ha preguntado el papá ¿Qué años tienen? Ella ha dicho que 15 Y el 19 De tal innovación Y el 19 Normia Hermosa Tod気 Tod気 Todsell Tod気 Todile Tod RS Todil Tod 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!